¡Oh, no! ¡Me duele el estómago! ¡La bebé ha nacido! ¡Aparece una cuena para la bebé! ¿Por qué lloras de repente? ¡Resulta que a la bebé le gusta el negro! ¡Seis años después, la bebé ahora es Merlina! ¡Guau! ¡Tantos regalos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Para ti! ¡Ken también le dio a Merlina un regalo negro! ¡El pastel negro es tan hermoso! ¡Merlina es muy feliz! ¡Diez años después! ¡Vamos! ¡Merlina ya es grande! ¡La bella Raquel se burla de Merlina! ¡No te burles de mi amiga! ¡Guau! ¡Quién es tan guapo! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡A Merlina también le gusta Ken! ¡Ok! ¡Las dos amigas van al spa! ¡Ayudemos a que Merlina sea hermosa! ¡Ya no lidiamos con el acné! ¡Ahora estas ojeras! ¡Espera a que se absorban los nutrientes! ¡Nice! ¡Cubre su cara! ¡Ahora comencemos a maquillarla! ¡Aplica sombra de ojos! ¡Aplica máscara para rizar las pestañas! ¡Pon piedras en los ojos! ¡Tus ojos brillarán! ¡Usa lentes de contacto para ojos grandes y redondos! ¡Mejor sin rubor! ¡Lista con el maquillaje! ¡El pelo es tan bonito! ¡Te conseguiré un vestido nuevo! ¡Pruébate un vestido de lunares! ¡Hazle un vestido más hermoso a Merlina para ir a la fiesta! ¡Pinta el dobladillo primero! ¡Hazlo con mucho cuidado! ¡El vestido está coloreado a lápiz! ¡La falda tiene volantes! ¡La falda a capas es muy bonita! ¡Sé muy detallista! ¡Ahora pon piedras! ¡Las piedras blancas hacen que el vestido resalte más! ¡Añade flores para que el vestido sea menos monótono! ¡Oh, sí! ¡Entonces eso es todo! ¡Gracias, amable Rapunzel! ¡Ok! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Raquel no ama tanto a Ken! ¡Hola! ¡Pero a Ken le gusta a Merlina! ¡Oh, no! ¿Quieres ser mi novia? ¡Ok! ¡Ustedes son muy hermosos juntos! ¡Hazle! ¡El sol llegó a su punto máximo! ¡Despierta rápido! ¡Despierta y lávate los dientes por el mal aliento! ¡Es tan terrible que el gato se fue! ¡El olor se ha extendido hasta la calle! ¡El se se despertó por el olor! ¡Hola! ¡Abrá a Rapunzel aquí para mí! ¡Ok! ¡A pesar de haber sido atrapada, Rapunzel sigue durmiendo! ¡Eso es inconcebible! ¡Hazle! ¡We brought her here! ¡Wake up! ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué estoy aquí? ¡Tu boca es tan triste! ¿Eh? ¡Pero de miedo! ¡No te preocupes! ¡Tengo que cambiar! ¡Te ayudaremos a limpiarla! ¡Veamos primero! ¡Vamos! La clínica anectal es muy limpia y cómoda. ¡Dios mío! ¡Tanta comida! ¡Sus dientes son amarillos! ¡Podemos hacerlo! ¡Tarán! ¡Dos dientes están blancos otra vez! ¡Vamos de compras para elegir ropa bonita! ¡Wow! ¡Este centro comercial es muy grande! ¡Hay tanta ropa! ¡Oh! ¡Él se lo tomará todo! ¡Rapunzel solo puede elegir artículos en oferta! ¡Vengan rápido y participen en el concurso! ¡Por favor, diseñe tu talento! ¡Ok! ¡Hola! ¡Sadako tiene talento para coser vestidos bonitos! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Maléfica tiene talento para dibujar! ¡Milto! ¡Elsa parecía realmente vacilante! ¡No! ¡Vengan rápido! ¡Puedo manejarlo! ¡Rapunzel decidió renovar los artículos en oferta! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡No! ¡Primero creará estilo a partir de formas antiguas! ¡Este es el estilo DORAMI! ¡Qué adorable! ¡Hebe! ¡Buenme un poco de color! ¡Ok! ¡Comencemos a colorear con rosa y amarillo para DORAMI! ¡Hermoso babero y pañal! ¡Y precioso cochecito! ¡Guau! ¡Ok! ¡Guau! ¡Son Doraemon y Doraemon! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! Las dos mujeres embarazadas también lucen ropa encantadora y elegante. ¡Guau! 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 ¡Todos aplaudieron tan fuerte! ¡Oh, sí! ¡Hurray! ¡Rapunzel y Elsa ganaron! ¡Se lo merecen! ¡No, bueno, rey vos! ¡Tienen una casa de Doraemon y Doraemon! ¡Hola, chicos! ¡Tomemos un buen baño! ¡Bodyne! 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 ¡Bodyne de pegamento! ¡Bodyne de pegamento! ¡Bodyne pegamento en el champú de Rapunzel! ¡El pelo de Rapunzel tiene pegamento! ¿Qué debo hacer? ¡Ayuda! ¡Oh, no! ¡Ajá! El cabello de Rapunzel arrastró a Cosa a la orilla. ¡Oh, no! ¡Cosa se desmayó! ¡Llamemos emergencias! ¡Cosa se desmayó! ¡Cosa se desmayó! Usa una gasa con alcohol para limpiarlo Ahora inyectémoslo Usemos un desfibrilador externo automático ¡Vamos! Usa ha vuelto a la vida ¡Genial! ¡Muchas gracias! Te ayudaré con tu nuevo cabello ¡Un spa! El pelo con pegamento está muy sucio Corta los mechones que tienen pegamento Ahora lava su cabello Enjuaga bien el champú Después tiñe su cabello de arcoiris ¡Aplica el tinte uniformemente sobre el cabello! El cabello arcoiris de Rapunzel es muy bonito Ahora diseñemos un vestido para Rapunzel No, no, no El vestido rosa es muy bonito Ok La falda será arcoiris ¿Qué está haciendo? Pegamos la bonita tela al vestido Pegamos la bonita tela al vestido ¡Hay tantas piedras! ¡Qué hermoso vestido! ¡Vamos aquí! ¡Vamos a cambiarla Rapunzel es preciosa En la fiesta Llegó la linda Rapunzel ¡Qué hermoso vestido! ¡Qué hermoso vestido! ¡Qué hermoso vestido! ¡Eres encantadora! ¿Cómo puede ser hermoso si tenía pegamento? ¡Gracias chicos! ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! ¡Hola! 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 ¡Vaya! ¡Mamá está en casa! ¡Hola! ¡Mamá está en casa! ¡Hey! ¡Oh! Las angelitas son tan adorables ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Au! ¡Oh! 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 ¡Extraño a mamá! ¡Tengo una idea! ¡Compremos en línea! ¡Hay una gran variedad de artículos! ¡Siéntanse libres de elegir sus favoritos! ¡Este juguete se ve increíble! ¡Fantástico! ¡A la bebé le encanta! ¡Alto! ¡No peleen! ¡Oh no! ¡Stop! ¡Ahora el osito está roto! ¡Pidamos otro en línea! ¡Cielos! ¡Cuántos juguetes! ¡Hurra! ¡La zona de juegos de unicornio luce genial! ¡Ahora todas se divierten mucho! ¡Ahora no! ¡Ahora! ¡Ahora tenemos cuatro armarios de colores! ¡Veamos qué hay adentro de cada uno! ¡Fantástico! ¡Probemos algunos atuendos! ¡Se ve tan adorable! ¡Ahora veamos el armario verde! ¡La pequeña eligió este vestido! ¡Me pregunto qué encontraremos en el armario amarillo! ¡Fantástico! El último armario también tiene una hermosa variedad de vestidos. ¡Probemos este! A nuestra querida Angelita no le gusta ningún vestido. ¡El vestido nuevo le encanta! ¡Estupendo! ¡Las cuatro hermanas lucen hermosas! ¡Buen trabajo, chicas! Raquel y Elsa fueron juntas a la peluquería. ¡Rapunzel y su hija las reciben! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué es ese viento tan fuerte! ¡Se les cayó el cabello! ¡Las dos chicas huyeron! ¡Resulta que maléfica te hizo aquí! ¡Qué frustrante! ¡Las dos familias se ponen tensas! ¡Cancé el concurso para ver quién gana! Ronda 1, maquillaje ¡Cada equipo está equipado con sombras, rubor, rímel y labiales! ¡Empecemos! ¡Yay, yay, yay! Primero maquillamos a Rapunzel, pero se ve algo rara La siguiente es Maléfica ¡Su cara se ve mejor! ¡No, no, no! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡La ganadora es Maléfica! ¡Sí! ¡Ok! Ronda 2, diseño de cabello ¡Veamos cómo lo hacen! ¡Ok! Usa crayones para pintar Uno para el cabello y varios para el flequillo Este cabello tiene el color del arcoiris El siguiente es el color del arcoiris El siguiente es el color del arcoiris El siguiente es el color del arcoiris Este cabello también será arcoiris Luego usa el negro para el cabello de Maléfica y su hija Pinta cada uno por capa Pinta cada uno por capa Después coloca piedras en el cabello ¡Ok! ¡Veamos el resultado! ¡Oh! ¡Rapunzel gana en esta ronda! ¡Ahora hay un empate! Necesitamos otra ronda para ver quién gana Cada una debe confeccionar con sus máquinas de coger ¡Ok! El primero será el vestido de Rapunzel El vestido será rosa Las plumas serán arcoiris El siguiente es el de la bebé Rumi También tendrá como color principal el rosa Ahora pinta un arcoiris al vestido ¡Veamos el resultado! ¡Sí! ¡Los vestidos de Rapunzel y su hijo son más hermosos! ¡Qué molestos! ¡Los quemaré! ¡Oh no! ¡Se me está incendiando! ¡Salgan rápido de aquí! ¡Oh no! ¡Muchas gracias! ¿Quiénes serán dignas de este regalo? Maléfica se disculpó y aceptó dárselo a Rapunzel y su hija ¡Eh! ¡Horray! ¡Horray! ¡Ah-hah! ¡Ooo! ¡Wow! ¡Horray! ¡Gracias!